¡Suscríbete al canal! No sé, si cuando salga la actualización se vaya a borrar Pero sí, sí, pues ya ni pedo se hace otra y así se va avanzando y así, y así, y así, ¿no? ¿Se va a borrar? Creo que sí se borra, no sé ¿Cuánto falaba? ¿Quince horas, no? ¿Mendos de quince horas? No, quince días, ¿no? ¿O quince horas? ¡Oh, macardo! Bueno, pues ahí estamos en el avión, gente Sí, pues acá ya están en el avión, yo todavía sigo aquí cargando Ahí tenemos a mi hijo Dejen, agarro el libro Y vi que luego, luego lo primero a abusar del hijo El libro de Kimi Sí, como que ¿pa' qué lo tallas, güey? ¿Quién se va a hacer que conspiró contra mi vida? No está el culo Sale, ya estoy viendo Ok, ahí está el pinche desteque Estoy viendo acá, me botellas el libro justamente, ahorita ¡Verga! ¿Te creen que estás sentado ahora sí con la fila de al lado? Al lado, no es lugar atrás ¡Verga! 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 ¡Vera! Ok, gente, ahí está el desteque ¡Joder! Ok, ahí ya estoy viendo los árboles, ya, chafiamos Madre, ahí está ahí Ok ¿Tu avión ya se estrelló o ya? No, pero no ¿A poco está tu salón que pasa un gol por encima de ustedes? No Yo ahorita ya estoy viendo al caníbal rojo que se está llevando a mi A mi Ah, pues ahí sí puedes girar a la derecha, creo que por ahí estoy yo, mano No, no alcanzo a verte O sea, yo estoy viendo al caníbal rojo también ahí Ya se está levantando a tu hijo Se lo lleva Ahí te veo arrastrándote Pues bueno, gente, la cosa es que El primer capítulo Lo vamos a subir los dos Ya después Dos, tres veces a la semana Ajá Echale para que se vea rapidito, ¿no? Típico que ahora traes lentes, digo Ok, vamos a comer, gente Típico ¡Vamos a ir para allá! ¡Pete! ¡Elo! Se está agarrando las cosas Ok Vamos a agarrar más cosas, vamos a comer Ok, ya estoy La comida yo no necesito Y ok Lo primero es Hacer un checkpoint aquí Típico checkpoint Ay, cabrón Típico lagarto Ok, las maletas Acá están Echamos el calis, gente Para quienes que pregunte Sí, sí, sí No nos fue tan bien Pero ni pedo ¿Vamos a la vista? ¿Esta es la distancia? Ok, ya tengo esta Que hay más Un sneakers Ahora sí que comete un sneakers, ¿no? Se las he echado ¿Tienes hambre? ¿Hambres de moda? Pinche comercial Choletito Hombre, no jera Creo que falta la tela, hermano Creo que la tela estaba aquí No mames, que ya no puedo subir Y así la peluco Ah, ¿cómo? No voy a poder subir, no mames Ahí está Otro para mí está Típico Típico lanzamiento todo fake Dios Falta bancosa ¿Tienes ahí un trapito? Para terminar el ese ¿Dónde estás haciendo? Aquí De hecho sí Porque como ya estás abriendo las Acá Vamos a apropiar lo que según queda aquí Ok, ahora es azul Ok, entonces De ahí para atrás ¿Por qué? Para atrás de la cola Ajá, sí, de la cola ¿Lo cambiaste de color? Sí Ok Se ve, ¿no? Sí Según yo lo puse amarillo Pero después se ve blanco, ¿no? ¿De qué color lo ves tú? Yo lo veo Blanco Típico Típico Pati, falta que Que me cambien el mapa No chinguen Bueno, sigamos por acá Mira Ahí está la lanza Aquí hay peces No tengo palitas A ver Palitas Ahí está Hacemos la fucking lanza, gente Vamos a pinches pescar Pa' acá Por eso ¿Qué pido? No puedo ¿Neta? ¿Qué onda? Ay, que nada más se pueden pescar esos ¿Cuáles son esos? No puedo agarrar ninguno Uy, perdón Típico Que ya mandé picoteando Ahí está Tengo uno Hombre, ¿qué pido con este? ¿No le doy? Los amarillos Pero así es que se deja este culo Era la Dory, ahora sí A ver, Dory ¿Aquí un pedo? Oye, nos decían los mejores pescadores, eh Hace rato De la primera Y ahorita, ¿qué pedo? Órale, pinche pez de mierda Nomás tengo uno Nomás ¡Esperate! Me robas ¿Qué pasó? Me debes espantar Ya, ese sí me bajó Aquí nos van a tener 20 horas Verde Verde Dejen agarrar estos palitos Están acá Yo creo que están buggeados Estas mano, no sean nudos, no? Si va? Estas piedrazos Si Nada Otra vez Bueno, entonces sigamos Bueno, ya me llevo uno Si mano, me cambiaron el mapa Vale, peca Ay cabrón Si fue un señor Lagazo, eh Casi, casi Una teletransportación ahí Osea, en YouTube Me di ahora viendo como Picábamos nada Si, después de eso me di ahora sin Sin obtener nada productivo Ok, acá hay más, aquí hay otro charquito ¿Qué te picos mensaje? Perfecto Pero ves como es pinche tegual esto? Que el que? Hace rato puro chusto No estaba sonando y ahorita Hay pescaditos? No manches, esta agua la veo negra wey No se la veo clarita A ver A ver sigamos Típico ranita por ahí Ah si veo, puro bosque mano Típico Típico que se escucha como eco en el bosque ¿Entendó? Si Entonces que Llegamos a una cascada Estas son como trampas, no? Ajá Pues vamos a pasar por el agüita a ver si veo un pescadito Me lo llevo A ver A ver voy a la derecha del... Del lago a ver que encuentro ¿Para de pescaditas eh? ¿Para de pescaditas eh? ¿Para de pescaditas eh? No manu el que esta tras del tabón como... No manu el que esta tras del tabón como... Ah ya A ver A ver Entonces tenemos un puto pez, nada mas Cada quien ¿Te implica que me equivoque? Si A ver hacia la derecha están esos weyes ¿Qué te parece si nos... Regresamos a donde teníamos el laguito ese de los peces buggeados? Ajá A ver si este... A ver si ya se desbuggearon, no? Regresemos, regresemos, regresemos A ver A ver A ver Retecho Acabrón que el punto Ahí esta, típico que no se alcanza a ver ¿Qué no se alcanza a ver? La banderita del... A ver si se alcanza a ver Si pero llega un punto en el que se te pierde Si pero llega un punto en el que se te pierde Hombre Te lo juro Te lo juro Sigo... Ah cabrón Que esta pinche isla esta en constante cambio o que verga Tu no lo había visto Espérame porque ya traigo uno Ok, ya estamos aquí No chingues, si? Si Puta madre Ok, si no me recuerdo jalamos para acá A pinchazos, orale Que estas, con los peces? No O con un canibal? Con un canibal No mames que ya te vio Si Verga el piloto Ya tengo un reloj No mames que ya te vio Con quien? Con quien? Con el... Con el... Piloto Vale que aquí te lo traigo Espérate que estoy bugeado Espérate que estoy bugeado No se No se, ahí viene detrás de mi Por que bugeado? Hola! Ah perdoname Es que se vio el saco libro Ah ya si Ok Ok, ya no puedo llevar piedras Donde estaba el lago? El lago, el charquito ese donde los peces Ay no se Estaba por aquí, por la izquierda no? No se A ver A ver A ver chécale si le puedes ahí Darles mas fuerza Pobre güey A ver si me la puedo tomar Si Ok, entonces aquí nos quedamos ya Este árbol? Este? 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 Ya, espérame A que te lo lleve A que te lo lleve Aunque esta abajo de mi ya viste? Pues no me sale Dory Me sale como un pez normal No me sale solito Este no? El que esta aqui? El que esta detras de ti El mas ancho El mas ancho Creo que es el mas ancho A ver ahi va uno Aguas! A ver A ver entonces voy haciendo los esos Vamos Va esta medio dificil no? Que? Construir aqui? Por que? Pues mucho arbol Aguas, va abajo No, si? O si queremos hacer barricas y eso Vamos a tener que mejor bordear O pasar por Por este Pues es que Pues lo que ahorita yo quiero es este Osea dentro de aqui esta bien Porque ya adelante tenemos el avion Y podemos ir a tropear Entonces vemos que por ese lado esta bien Ajá Este? La casa seria en el árbol Por eso te dije que no lo tiraras Si me entiendes? Ajá Y ya este? Pues con todos estos árboles Los que estemos tumbando Pues ya seria como que hacer una Como muralla no? Bueno esa es mi idea Entonces que? No se si vaya a funcionar Ok, ya uno lo hace de carpintero Mientras otro lo hace de Talachero Perfecto Si va mas sincronizados No se, debe de ser Que me falta aqui Me falta una piedra Espérate pero creo que que Creo eh Típico avionazo Te vi que los gritos de árbol Es que no se si Si vaya a volver a crecer el árbol Sii No se cuanto tarda pero si Entonces si le doy de vergazos Se supone que Ya no crece No lo se Si se lo habrá quitado Si 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 Ya se rompio Si Ya cuando estén así todos Pinches puteados Bueno ya cuando estén talados Le sigas dando Y se rompen Si mano, a ver Donde estamos que estas tirando Acá de este lado tambien Acá de este lado tambien Deja les voy a ir Típico gente que hay que hacer a tupe aqui Les hicimos dos casas de árbol ¿Dos casas en el árbol? Si, en la patillita tambien Si quieres Osea que tengamos una subida Y ya Ok, nos estaban observando eh Atras de ti ¿Donde? Allá por los árbol Allá por los árbol Allá atrás Ahí ahílamotame Ahí otra de otra Ah si ya la vi Ya la vi ya la vi Ya la vi ¿Tú mataste ya uno? Si No Típico No te hicimos nada Ya que Pinches mastueros Muerto A ver, entonces voy a agarrar en mi arbol, o sea, queda más que este de aquí es el árbol, ¿no? Este es el tuyo de aquí Ah, sí Este, ok, entonces yo quiero que esté justamente enfrente, que sería Ese otro ancho, ¿no? Sí, este ancho de aquí, este Ok Ok Está bien, está bien, está bien Para que puedas dormir Este picarán ahí, que escucho a full a tope Sí Ese tronco ahí con los peces, se me mueren Ok, ese es el que dije que no Ok, ahora faltan ramitas A ver, ahí voy ¿Qué pedo con esta pincha rama? ¿Es indestructible o qué? Ya no tengo más Ya está Ok, ya están las dos, ¿verdad? El fuego Creo que podemos dormir en casas de campaña, tú ¿Sí? No, sí Ah, no sé No, esta no es Ah, sí No, sí se puede Bueno, en esta sí se puede Ok En esta que está acá Pero esta no Bueno, está bien A ver, déjame quitar el tronco a mi Está con súper fuerza Ahí te va Está bien, está bien, está bien Dejado, dejado la pincha fogata Sí, porque no me, no me Este, inventario No, para inventario no Ve de book Vamos a darle Vamos a hacer unos brazates Ok, ya está Entonces, vamos a prenderla Ok, sí, no Ok ¿Sabes cuál va a ser el pedo? La comida Con el... ¿Cómo se llama? Ahí está mi pescadito ¿Tienes pescado tú? Este... Sí, espérame Si no, puedo ponerte uno Ahorita que lo coman Ah, sí A ver Vamos a ver a cocinar ¿Qué te parece si primero dormimos Y después comemos? Porque ya ves que cuando comemos Más bien cuando dormimos Se nos baja el... Pues vale A ver si no se me quema, eh Porque ya estaba listo el mío Dale a la Z Ok, estamos descansando gente Palipica Puta que se me quema Ahí está el día Lípico que me quita ese ¿En serio? Ya agarré el otro No hay bronca Ahí va a quedar uno, eh Ah, no Ah, no No, fíjale Ya está Ahora sí se hizo de día ¿No? Que hace rato gente Se nos ocurrió dormir No, me deja guarda Y despertamos Y todavía era de noche Y era así del ¿Qué? ¿Me cazas? Oye, ¿cuál era el árbol? ¿Este de ahí o este de aquí? Espera, es que todavía no reaparezco Típico que no responde Ya, ya, ya Espérate ¿Qué? ¿Cuál era? Era el que está ahí al ladito De la casita de campaña ¿Esto es este de caneta, no? ¿Esto es este? A ver, deja ver cuánto necesitamos A ver Casas de campaña Casas de campaña Casas, casas, casas A ver, aquí está Escucho uno Confírmame No, yo no escucho nada ¿No? No A lo mejor se oye que grito Ok, creo que son estas Hay dos Una que requiere Una que requiere 35 troncos Y una cuerda El otro necesita 18 palos 29 troncos y una cuerda ¿Para qué? ¿Para la casa de árbol? Ajá ¿Cuál se ve más chingona? La de los 18 palos Ah, pues esa A ver No mames Que bien Creo que no se va a poder poner ¿Pero qué? Ahí está, ahí está, ahí está No me espante bien A ver, se supone que ya la ves, ¿no? ¡Pierro! ¿Te tienes la cuerda? Este... Para que se la pongas fuerte Acá todavía no hago el molde, mano A ver Estamos nubes, gente, ¿eh? Así que no empieces a mamar Espérate Es que no puedo ver el... A ver La cuerda quedó Ok Entonces aquí también Debería derrotarlo un poco Para que la cuerda quede enfrente, ¿no? Ajá O sea, que quede enfrente, ¿no? Viéndose A ver Entonces ahí ya Dibes de estar viendo ya la tuya Sí Ok Entonces Es... Atalachear, hermanos Pues ya ve poniendo los troncos Ahí A ver lo que estás viendo A ver, luego otro ¿Pero sí le estás dando a matarile? ¿A quién? A los troncos que quitas Ah, sí A ver, mejor se me habrá ido uno que otro Para... De los que talé antes Pero ya ahorita ya El que tiro lo quiero con todo El tronquito de hasta abajo A ver Sí Mira, aquí... Aquí hay uno, ¿no? Deja, lo tiro por completo Esto Ok Estamos dándole matarile, gente Échale, 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 échale Ahí voy, ahí voy También deberíamos de buscar el otro tronco, mano El otro tronco, el otro gacho Ah, pues creo que sale... En las cuevas Bueno, creo que también es un barco, ¿no? Por ahí Ajá Pero le puedes encontrar Sí me cambiaron el mapa, mano Eso sí te lo hace random Ajá Tiempo Tiempo De sobre Exacto Ok, vamos a traer esto Rompete Ahí está A ver, vamos a ayudar a ponernos cuantos troncos A ver, vamos a ayudar a ponernos cuantos troncos Ah, cabrón, que nada más son dos, típico Ok, acá faltan Otros diez Típico que aquí está este güey todo mosqueado Jajaja Jajaja El pinche caníbal es lo que matamos Ah Ok Cometelo Déjale, quito la cabeza Jajaja Cometelo, lo podemos hacer para intimidar a los otros culeros que vengan Unos pinches arbolitos que no sé qué tal ni cabrón de dar Déjame, llevo el pinche cuerpo todo putrefacto de aquí Y Ya Ahí sigan lo mosqueando Sale, bajan Llevamos trece, verga Llevamos trece Llevamos chupas Típico Llevamos Llevamos Ahí tienes el río ¿Ahí tienes qué? Ahí tienes el laguito de los peces ¿No está infectado? Este, no, no te hace tanto daño Como está clarita A ver Espérate, hablando de peces, deja pesco unos Si vas a sentir que te acalambras, pero no te mueres Ok A ver, otro poquito A ver A ver, un chingo bien fuerte Ok Ok, vamos a quitarse de acá Ok, vamos a quitarse de acá No, no te escuchaban No te escuchaban Aguas, ¿qué pasó? No voy a ver, no puedo agarrar ahora ninguno Ni pedo Ya tendremos que ir a la costa por Yo tengo todavía dos No, yo tampoco puedo Bueno, sigamos estalando Inventario Ok Ya te falta que tire el árbol donde está haciendo mi casa Hombre Sería Dalmanco Pero a pinches hachazos se escuchan Estoy concentrado Hay que no quiero que borrar Hay que dar un pinche arbolito este Para que desaparezca Dale, 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 maestro Ahí va, abajo Me faltan nueve, güey Creo que le faltan nueve También palitos, me faltan Hombre Ahí está Estos árboles de aquí se podrían quitar ¿Qué piensa con esto? No puedo quitar este Me falta un palo Sin albur Ay, es cierto Ok, ya nada, me faltan ocho putas Tengo en caso La verdad es que nada más tenías un acuerdo Ok, escuché voces por ahí Espérame, espérame Escuché voces Sí 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 ¿Lo escuchas? Este no Ya lo vi Que no te vean Ahí están enfrente de nosotros ¿Ahora te están viendo? Uy, me quedé encima A ver, ahora sí yo lo escucho Ahí viene, ahí viene, ahí de frente Ay, cabrón Entonces, ¿qué es? La pinche esquiva en el tubo, ¿eh? Para acá, perro Sigue vivo, te sigue vivo Hasta que no respire, dice Déjame chinga este tanquito La banda, dale, rapidito, vamonos, vamonos Ok, alguien está jugando Age of Empires Así nos tocaste a árboles, ¿eh? ¿Cuál? ¿Eso típico? Ya me dice ya que va para abajo el árbol, no, ching Ya no vas a escuchar Crack, 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 crack ¿Qué? ¿Qué? Todo el pinche de... Todo el pinche sonido de los árboles Oye Ya se terminó, dale, ¿eh? Dale, dale Espérate, ¿de dónde, de dónde, de dónde, de dónde? Ahí, ya, de frente, de frente, de frente, de frente Aquí atrás, aquí atrás Toma, perro Ay, cabrón, se me dio Putos trocos ¿Qué? Dale, dale, dale Ayota, o qué? Ayota, como, escucho otro Acá lo que voy a decir A ver ese miedo Lo que me cae es como se ríen, tío Te ríen también Escucha field Toma, toma Toma ¿T debes de saltar a su casa? ¿La han de faltar como no es? Como unos cuatro Ya te digo Le faltan Dos le faltan Pues ahí llévatelos Para que ya se sientan siquiera una También lo que estoy viendo con la tuya Es que le va a faltar La cuerda Ya está puesta, ¿no? ¿La tuya? Sí, ¿tenías dos o qué? Yo creo Entonces qué Entonces deja el perro junto a palitos Que es lo que le falta también Ay, culo Entonces qué, perro Dale, pon tu casita Haz casita, haz casita Para contar agua Preguntale Te quito andalando Ay, culo Se oscureció ese putazo No mames ¿Qué cuento con eso? ¿Cómo que se oscureció ese putazo? Pues es que si me puso oscuro así La... Así como si estuviera de noche Sí, sí, se hizo de día otra vez Acá te está en tu casa Necesito comer Tengo hambre O sea, te calientas tu pez Bueno, en lo que está mi pez Vamos a tirar el árbol Mientras No, estoy muy cansado Para seguir A ver Es Faltan ocho palos Eri, ¿por qué no puedo? ¿Por qué no puedo? Ya la gente estará comentando Fue un error Ponerlo ahí Que su puta madre Puta madre Esta nada más tenía uno Vale, ve acá A ver, acá hay más palos Acá hay más toncos, mano Llévatelo Para de casa A puta pierda No te quiero agarrar a ti Bueno, trepa abajo Matri Te faltan ocho A ver, vente para acá No, no estoy yo Tengo ya varios tirados En el suelo Tengo ya varios tirados Tome Es un desmadre Lo de los palos Ah, que es la canción Ah, que es la canción Tres Esto ya nada más agarra uno Ok Déjalo, voy chingándolos Creo que nada más te faltan los palos No sé, dije cuatro No sé, dije cuatro Ok, hay unas minchas Son unas que no les puedo romper, mano ¿Tú sí? Hay unas que no Como que No sé si falta que crezcan O no sé qué verga Ah, me deja Toma agua Toma agua del río Típica agua del río Pero toma, gilipollas Gilipollas Ahorita ya tengo los cuatro Calambres, calambres Perfecto, y luego A ver Vamos a subir a verla Eh, man Casi cuarenta minutos ¿Aquí puedo dormir? ¿Estás al vecino? Ahí tengo el chapuzón Los zapichos espesotes Y no espesor Son como Pero digo que Están bugeados, ¿no? Sí ¿Cuál es la tuya? Ah, la mía Es la de la cuerda verde Amarilla, perdón A ver ¿Ahora esos güeyes Suben cuerdas? No tengo idea ¿Qué pedo? Ah, tío, así que no puedes dormir ¿O qué? Ah, pero sí Sí Todas que se ve mamón Sí La cara de la vecina Sí ¿Qué pedo? A ver, ahí va el parro Típico que me voy a dar de las manos Ahí está ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Está chido tu casa, eh? Se parece a la mía ¿Qué? ¡Madre! ¿Viste eso? No, ¿qué? Pon tu lanza Ah, pongo mi lanza Ajá Clic derecho Clic derecho ¿Entonces qué? Cierro Ah, o sea, te la voy a lanzar en toda la cara, mano Sí, ya la lancé la mía Típico Creo que es que está con cosas detrás de ti De tu casa ¿En serio? A ver, te la chico Ah, creo que sí está tirada Ah, ¿no? Si no, te me hago otra Claro, no tengo palos Entonces esas pinches casitas Ya las tumbamos, ¿no? Sí Ay, cabrón Hasta como las tumbó Déjame, voy a hacer mi Mi Fíjate que ya no me sale el icono para tumbarla Va a salir de para guardar ¿Por qué la canción? Pero bueno, gente Yo creo que hasta aquí vamos a ir dejando el primer episodio Porque ya son 37 minutos Sí, creo que me hace falta palos Así que Pues una vez teniendo ya este ¿Cómo son? Las dos casas Yo creo que hasta aquí le dejamos El próximo episodio ¿Cómo ves? ¿Te lo rifas tú o me lo rifo yo? ¿Quieres chúfatelo tú para empezar bien? Vale, entonces el próximo episodio va a estar en mi canal Dejenme cómonos Vitamínicos Así que nos estamos viendo, gente Se cuidan y se lo lavan Chao, chao Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!